Con la normalidad, señores, nos acompañan como todos los días nuestros amigos del apetite con café y unas exquisiteces para el desayuno. Ustedes lo pueden compartir también, por supuesto, durante todo el día en Junín 9-19. Casi salta. Si después de este chivo, ¿cómo lo estoy haciendo, Seji? Atención. Seji. No me mandan mañana una medialunita salada, que son riquísimas. Bueno, a Chippa le gusta la medialuna, no le traigan más el pan de campo. Me gusta también el pan de campo, pero la medialuna me recontra, pues. La medialuna es una debilidad. Un abrazo a los chicos que nos acompañan del apetite. ¿Cómo estás, María? Hola, papi, buen día. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Un saquito, porque está, viste, está fresquito, lindo. Cayó un viento. Está bastante fresquito, sí. Bueno, hay posibilidades de algunas gotas durante la tarde y la noche te anticipo. Yo sé que después le preguntás a Horacio. Sí, no, Horacio no, a Melani, ya cambié ahora. ¿A Melani? Sí. Está muy bien. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué tal, papi? ¿Qué dice el libreto? ¿De qué tenemos que hablar hoy? ¿Tenés algo? ¿Querés que hay que conversar de algo? ¿Venís con alguna inquietud? El domingo es el primer debate. Ay, qué bueno. ¿Pensás que va a estar lindo? Mirá, como a mí los candidatos... Yo estoy en la primera... Una de las pocas veces. Siempre vos tenés una idea de quién le vas a votar, ¿sí o no? Ayer vi una encuesta que dice que entre 8 y 9 personas encuestadas no cambian su voto con un debate. No cambian su voto. Claro. La pregunta es, ¿usted cambiaría su voto de acuerdo a lo que ve en el debate? Claro. Entre 8 y 9 personas te dicen no. No. Claro. Bueno, no sé, ¿viste? Yo, la verdad, es que ningún candidato... Yo miro a los tres candidatos, ¿eh? Y ninguno me hace guau, ¿me entendés o no? Sí. No te enamora ninguno. No me enamora, no me seduce nadie. No me seduce nadie. La primera vez que me está pasando, ¿eh? Que no me seduce ninguno. Entonces votaré al menos malo. No me seduce ninguno. ¿Viste mi ley? Me putearon en todos los colores, vale. Putearon a corriente en el aire. Que yo sí parte también de corriente en el aire. ¿Por qué? ¿Porque sacaste la foto aérea? Porque saqué la foto aérea. Bueno, pero... El propio mi ley dijo, ¿dónde están los ensobrados? A ver, manden el dron. ¿Eso era un dron o era una foto? Era un dron, era un dron. Bueno, ¿y qué dice la foto esa? Que era poca gente. No, pero pará. Y todos me empezaron a putear en todos los colores. ¿Por qué razón? A putear, vuelvo a decir, corriente en el aire es todo un equipo. Es Gastón, Tamara. Somos todos corrientes en el aire. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Me putearon en todos los colores también cuando la información de que yo, que la chica esta, Carla, Carla Tamara, se iba a ir al italiano. Me putearon en todos los colores. En todos los colores. La chica, se fue al italiano. No, pero... Este del dron también. No, porque ahí no estaba mi ley, ahí se estaba concentrando, ahí se estaba concentrando la gente. Mi ley salió del hotel de turismo. Ayer estuvo en San Martín, provincia de Buenos Aires. Sí, sí. San Martín, que es un... es un conglomerado enorme. Importante. Y si, otra vez, ellos tienen un lenguaje de video que te muestran desde abajo y parece una multitud que no termina más. Claro. Pero también hubo un dron y muestra que es... Es poco. ...media cuadra de gente. Meritorio, eso sí tengo que decir porque también es importante. Acá no hubo reada, no hubo colectivo. No, 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 no. La gente fue espontáneamente a la novedad. Él es un showman. Es un rockstar. Él es un showman, ¿entendés? Él es un showman, después entró, terminó todo, entró, se fue a la habitación del hotel de turismo y se quedó ahí. O sea, él es un showman. Sí, sí, claro. Y ¿sabés qué? De todas maneras hay mucha gente para lo que suele movilizar corrientes. Pero no fue una multitud de 10.000 personas ni nada por el estilo. Fue una multitud. Ahora, a mí me preocupa también si en esto del showman de Milley, Meritorio, no se enoje la gente conmigo, no dijo, no habló de ninguna propuesta ni qué haría por corrientes. Eso me preocupa, que de golpe vaya a un lugar y no te diga este lugar le falta, esto le falta. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Tal compromiso político ante los correntinos. Sí. Eso me preocupa. No le veo discurso, no le veo letra, no lo veo sólido en la política. Más allá del cariño, el amor y lo que pueda llegar a despertar en la gente, para mí no es sólido políticamente hablando. A mí no me dejó ninguna sensación más que las motosierras, el humito y todo eso. Eso es show, chicos. Y hay otra cosa que está... Eso no es política, eso no es salvarnos a los correntinos. Hay una cosa que está subyacente ahí que en realidad cada vez se nota más. Mirá, ahí tenemos imágenes, ahí tenemos las imágenes. Ahí están las imágenes del dron. Bueno, ¿cuántas personas había ahí? No sé, ¿quinientas personas? ¿700 personas? No sé, ¿200 personas más o menos? Esperá, ¿eso qué es? Pará, eso no es corriente. La esquina del casino. Ah, eso sí, 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 sí. La esquina del casino. Bueno, estas son las imágenes. No había... Bueno, ponéle 300, ponéle 500. ¿Esto es corriente? Sí, eso es la costanera. Sí, no, esa es la costanera, sí. Ponéle mil, no sé cuánto había, pero no se ve una multitud así. no. Bueno, a mí lo que me preocupa, que ya vi en varios videos y lo vi este sábado en Corrientes, el tono que tienen especialmente muchos jóvenes Sí. que están sacados. Sí, sí. ¿Vos viste cómo gritaban en el video que se ve en Internet? No, pero podemos ver. ¿Qué te parece? ¿Lo tenés? Estaría buenísimo. Si lo tienen, veamos cómo gritar. No, no es ese video que yo pasé para mirar, es otra cosa. Pero es un video en donde hay un chico que está colgado de una rama, de una rama de un árbol y hay otros que gritan Patricia Bullrich, asesina, montonera, hija de puta, te voy a matar, te vamos a matar. Esa locura. Esa locura que está creciendo. Eso me preocupa. Realmente me preocupa porque además son jóvenes, son 20 añeros. Pero aparte el nivel de bardeada que te hacen en las redes sociales, como viste que sí, nosotros somos un portal de noticias, Esa imagen que estamos viendo para la gente que está viendo Telenor es realmente elocuente de la verdadera cantidad de gente. Esa es la verdadera cantidad de gente que hay. Escuchame una cosa, yo no sé si otro candidato también tengo que decir junta espontáneamente esto. Porque van a juntar pero con colectivos y demás. Van a juntar con el aparato. Pero yo lo que sí digo es que se tienen que tranquilizar un poquitito porque hay un nivel de locura que tienen todos y lo único que acá paseamos por la costanera una motosierra, chico, y una pala. A ver, decime qué vas a hacer por corriente porque corriente tiene muchas necesidades. Lo primero que tenés que hacer es sacarte la campera. Y hay otra cosa, no, pero tiene chaleco antibalas, por eso no se saca. Me estás jodiendo. No, no te estoy jodiendo, de verdad. Tiene chaleco antibalas. Ah, la pucha. ¿En serio? Sí, así es. Usa chaleco antibalas. Ay, no sabía. Mirá esto, las motosierras. Chico, todo bien con cortarle la cabeza, pero a ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dejaste? ¿Me dejaste un mensaje? ¿Qué vas a hacer por esta provincia que en muchos aspectos está postergada de la nación? Mirá, ya salen jodiendo con la pauta. Esto hablás por la pauta. Déjense joder, yo no tengo pauta nacional, yo vivo de mi trabajo. Encima son brutos. No, 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 no son sólidos a la hora de putearte. Mirá, Milley es un hombre que mira, viste, hoy le decía a los chicos, cuando vos sos martillo te parece que todo el mundo son clavos. Ah, sí, todas las personas son clavos, todas. Entonces, Milley, me parece a mí, esto lo digo desde mi posición, por supuesto. Claro. Como siempre, Milley es un tipo que te mira todo el mundo desde el aspecto económico. Casi exclusivamente. Entonces, lo que no le cierra económicamente no existe, no se hace, ni se va a hacer, ni es importante, aunque se trate, aunque se trate, de la vida de niños. Pero el problema del país económico hoy... Dame un segundo. Pero bueno, pero vos qué crees, vos qué crees... No, no, pero bueno, pero ahí hay gente que no le alcanza la guita muchas veces, chiva. Dejame que termine porque yo te estoy diciendo esto, María, que es el video que quiero que escuchemos. Y acá te vas a dar cuenta de cuál es la visión y la interpretación que él tiene de estas cosas. Este video es... Esto pasó hace unos meses. Se estaba debatiendo en el Congreso de la Nación la ley de cardiopatías congénitas. Ah. Bueno. Tengo que escuchar. Que se busca. Y si querés compartir con nosotros. Bueno. Escucha lo que dices, yo después te pongo en contacto. A ver, a ver qué dice. Esto era un reportaje, perdón, con Diego Sheikman que le preguntaba por qué votaba en contra de la ley de... De cardiopatías congénitas. Javier Milei. Así es, escucha. Temas de la política. Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. Porque tenía un montón de... Que tiene, déjame contar esto, que tiene una prevalencia altísima. La muerte hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley que va a ir al Senado ahora es que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando el bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia al Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y además implicaba más gastos, o sea, eso no funciona así. Pero esta ley, esta en particular, que tiene una prevalencia en fallecimientos de veces hasta un año... Bueno, nosotros votamos en función del ideario liberal. Bueno, ahí está. Qué hijo de puta. Si este hombre fuera presidente en el momento que pasó lo de esta chica Tamara, Tamara se muere. Qué hijo de puta. ¿Por qué? ¿Por qué va a decir? No, no, no. Prevalece la guita del Estado ante que la vida de los niños. ¿Me entendés decir? Es un demente, boludo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? No, cargo. Puté en mea ahora, eh. Esto es lo que quiero decir yo, de que él lo ve todo desde el punto de vista económico y accesoriamente desde su óptica pura liberal. Porque él dice, no, no. Yo voto de acuerdo con mi diario liberal. Entonces yo no me puedo ir a meter en la vida de otro que sería ese niño por nacer. Yo, Estado, no me puedo meter en la vida que se arregle él y que se arregle la madre. ¿Cómo el Estado va a ir a poner una plata para detectar una cardiopatía congénita que es la principal causa de muerte en chicos menores de un año? ¿Me entendés? No, no vi esto. Esto es a lo que yo más temo y que me asusta mucho. Efectivamente, porque las Tamaras, o esta chica se llama Tamara, ¿no? Bueno, no tendrían el apoyo del Estado si estuviese dependiendo de este hombre. Lo tiene claro él. Él lo tiene claro y él lo dice. Nosotros nos manejamos con nuestro diario liberal. Y entonces ahí te recita. El periodista que le está preguntando es de TN, o sea, ni siquiera es de C5, vistas esas cosas que vos podés decir hay más intencionalidad. Es de TN y el tipo le está preguntando por qué vota en contra un tema de la vida de los niños. Claro, no estamos hablando de que el Estado autorice, no sé, que se hagan prótesis mamarias por estética mujeres u hombres. No, estamos hablando de la posibilidad de detección de una cardiopatía congénita. Pero aparte una cardiopatía que es casi frecuente por lo que dice él. Nosotros no estamos de acuerdo en gastar plata. Esto es relación muerte, Chipa. Yo no vi esto. Bueno, eso es lo que más me preocupa de él. Una de las cosas que más me preocupan de él. Y que quería escuchar porque si bien esto tiene unos meses, Sí. Así piensa él, ¿eh? Por supuesto, ahí ya está puteando gente que si yo no me importa nada. No, pero a mí tampoco. Así piensa y si en algún momento si en algún momento se plantea un caso de vida o muerte, ¿viste? Esos casos que son de vida o muerte o que hay que disponer de un avión sanitario para llevar a una persona, niño, mujer, hombre, lo que fuera, porque se está muriendo y el tipo va a decir no, porque el Estado no tiene por qué meterse. o ese que putea es porque seguro ni a su hijo ni a su nieto le tienen que salvar la vida al Estado. ¿Me entendés lo que te digo? Dejálos que puteen y que vayan y que después se hagan cargo de su voto, ¿no? Porque después se tienen que hacer cargo. Yo lo único que digo es que mi ley no es sólido, intelectualmente no es sólido, salvo en lo económico. Acá Corrientes llegó y aunque me sigan puteando en colores, acá no dio una puta propuesta de decir Corrientes le falta esto si yo soy presidente les voy a dar esto, esto y esto. Tampoco lo hizo Lisandro Almirón que se paseó también con la costanera paseándose con León Herbívoro con una motosierra y una pala. Escuchame, dejame de joder. Basta de show y de circo. Basta de circo, ¿viste? Me van a putear, pero no me importa. Putéenme. No, no, es que puede llegar a ser presidente de la Nación este hombre. Y está bien. Pero está bien. Poder llegar a ser presidente de la Nación. Está bien. Y vamos a tratar cuando transmitamos de contarle absolutamente la verdad y vamos a respetar al presidente. Pero déjense, chicos, esto no es, esto es grave, esto es grave. Bueno, ¿y qué más? Bueno, no sé qué más. Contame otra cosa interesante. No tengo nada lindo para contarle. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esta semana, hoy se supone que es el último día en el que Massa puede hacer anuncio de campaña como candidato. Sí. Y hoy se van a conocer esto, en instante habla el gobierno, El gobierno en realidad va a hablar de ministro. Sí. Esta especie de IFE que dicen que va a llegar a 3 millones de personas que no tienen, que están en negro, digamos, que están en la economía informal, completando así el círculo de apoyo y compensaciones que quiere dar el gobierno después de la devaluación y la inflación y todo lo demás. Así que... Conozco un tipo empresario que tiene empleados que estaba por votar a mi ley y toda la familia y ya no lo vota. ¿Por qué? Le pareció... Le asustó. Este circo de la costanera correntina le asustó. Ojo, estoy segura que ningún otro candidato coincide con... No hace esto. La gente voluntariamente el respeto y todo eso. Pero ese showman me parece... La historia nos muestra en diversos ejemplos del mundo para no dar nombres que la capacidad de convocatoria no implica ni que sea un gran gobernante ni que sea una persona sana. Claro. Y no demos nombre pero ya sabemos todos de qué estamos hablando más o menos. Hay ejemplos en todo el mundo y en la historia especialmente del siglo XX si quieren, ¿no? No necesariamente un tipo o una persona que convoca mucha gente es garantida de que va a ser un gobernante del mismo modo que alguien que no convoca nada por ahí puede ser un gran gobernante. ¿Me entiendes? A mí me recuerda mucho a Donald Trump. ¿Viste? Todas esas cosas circenses, soberbia, esa cosa paratosa. Ay, me asusta. A mí me da temor. Este país me da miedo. La gente a quien respeto y cada uno dueño de votar a quien se le cante, a mí esto me da terror. Bueno, yo no quería sobre que viniste nerviosa, no te quería No, no vine nerviosa, vine espléndida. Pero me interesa conversar de esto porque, ¿sabes qué? Van a tener que empezar a hablar de propuestas más concretas. Es como vos decís, si necesitan los votos de corriente, bueno, tirá un centro para acá. Sí. Por lo menos decinos que estás enterado de lo que nos pasa, de que necesitamos el segundo puente, ¿me entiendes? Claro, claro. El segundo puente, olvídate, obviamente, mi ley no tiene la cabeza. No, no debes saber la autovía, los accidentes fatales No, pero además ya dijo, la corta obra pública se terminó. No, viste. O sea que, olvídate. Olvídense la obra pública de la Ruta 12, entonces, que se mató, otra vez, otro accidente ayer, brutal, viste. Es terrible la cantidad de accidentes. La oscuridad y la boca del lobo de la Ruta 12, bueno, seguimos mal. Bueno, te dejo para que, si tenés que putear, lo putees a los que te acompañan a partir de ahora. Se queda María Mercedes con Corrientes en el aire, junto con todos ustedes, por supuesto, en la continuidad de Continental Corrientes. Gracias, pásenla bien.